hola chicas y chicos espero que se encuentren súper bien y bueno vamos a entrar a esta tienda que es la tienda de dollar general como podrían observar aquí vamos a ver qué tiene esta tienda para otoño miren tiene muchas cosas pero no miro lo de otoño así que vamos en la búsqueda de ello vamos a ver y miren aquí en esta área pues esto es lo que tienen y estos espantapájaros son los mismos que están acá en la parte de arriba por 10 dólares cada uno miren así como lucen también tienen aquí servilletas miren estas servilletas están en un dólar mientras hicieron este diseño y estas están por dos dólares al igual que tienen estos platos estos platos están en un dólar miren son muy bonitos estos están en tres dólares miren de este lado tienen estas calabacitas pues para decorar afuera o donde tú quieras un dólar por cada una de ellas y estos son los diseños que tienen miren estos son los diseños que tienen aquí tienen pequeños espantapájaros por un dólar un dólar miren también tienen honguitos por un dólar miren estas calabazas por tres dólares son lindas miren en este color el mismo precio aunque les cuento que el diseño pues es la tela es un poco diferente miren de esta a esta ya saben tres dólares un dólar y miren también tienen estas calabacitas por un dólar es así como lucen un dólar por cada una de ellas de este lado tiene más platos estos platos tienen ocho platos por un dólar estos son bellos miren y estos también tienen ocho platos por un dólar estos tienen ocho platos por tres dólares muy lindos estas calabazas están en tres dólares al igual que las tienen los tres colores tres dólares cada uno el naranja llamado el naranja más claro y el color como chocolate se puede decir al igual que tienen que tienen estas calabacitas por un dólar estos son los colores que están teniendo miren aquí tienen pues a los mantenes de plástico por 250 y estas son las medidas miren tienen más servilletas miren el pavito qué bonito un dólar con 16 servilletas también tienen estos platitos ocho platitos por un dólar al igual que tienen estas calabazas miren estas calabazas pues también las miramos en pop show tres dólares y eso es todo lo que tienen esa ya se las mostré pero miren esto las sabrellitas estas sabrellitas están en tres dólares miren qué bonitas y estas pues son como las que les mostré estas son el size más grande por tres dólares y este el pequeñito por un dólar bueno miren en esta área tienen pues ya muchas cositas así que miren aquí está todo vamos a ver más detalles miren hay bellezas chicas yo les digo que yo me emociono mucho bueno espero que disfrutes este vídeo y corre por esta agüita y cafecito para que comencemos en la parte de aquí arriba tienen estas velitas miren estas velitas por tres dólares pues bastante otoñales miren al igual que les trajeron en esta en este size por ocho dólares y aquí aplica lo mismo miren solo que en color blanca por ocho dólares también trajeron las esencias bastante otoñales miren por tres dólares esto me encanta porque esto lo puedes colocar como en un pequeño bowl que no ya no utilices y eso pues despide despide bastante olor muy bueno estos son los diferentes olores que trajeron y ya saben tres dólares cada uno de ellos el paquete trae dos bolsitas aquí tienen más y miren aquí tienen todo lo que son las cintas por las cintas por dos dólares esos estos son todos los estilos que ellos trajeron miren son lindas miren este cada uno de estos cada uno de ellos por dos son los diseños que pues que ya tienen en estos lo que ellos están teniendo dos dólares cada rollo miren miren este al igual que este esto lo podemos utilizar para hacer coronitas ahora pues en otoño bueno de este lado tienen más de las cinco dólares por ellas esta es bastante grande al igual que esta miren cinco dólares también está aquí tienen los aromatizantes igual por cinco dólares aquí tiene más velitas todavía miren tres dólares cada una de ellas y está súper pequeñitas por un dólar también trajeron este tipo de velitas miren huelen ricas estas por un dólar wow y aquí pues esto es lo mismo esta lindurita tres dólares por estos bus en color blanco y así también tienen estas velas artificiales miren qué bonitas por cinco dólares tienen para poner sus pilas ahí y al igual que las trajeron en este amarillo miren algo como que así cinco dólares miren qué hermosos cuadritos vamos a ver cuánto están cinco dólares por estos cuadritos como ven lindos lindos al igual que están en este color pues madera verdad más rústico neutro cinco dólares también aquí tienen los gnomos por cinco dólares y bueno estas también estas las miren el dollar tree muy parecidas cinco dólares por estas son de aluminio miren y también las trajeron en este color pero les cuento que estas tienen luces algo como que así también en estos arreglitos ya listos con flores tres dólares por ellos los trajeron en estos dos estilos de este lado tienen estas calabazas cada una de ellas está en tres dólares miren también la trajeron en verde igual que la trajeron en este es común es como un naranja bastante quemado aunque es una cámara se mira más claro pero a la realidad es más temprano este carroncito se parece mucho a lo que trajo michael y éste está en cinco dólares bastante parecido miren aquí hay otra calabaza ya eso es un arreglito listo para colocarse no tiene precio me imagino que como entre tres y cinco dólares aquí hay otro mire sólo que la flor cambia de naranja a blanca acá y bueno de este lado tienen cuadritos como pueden observar aquí estos cuadritos miren qué lindos estos están en cinco dólares y estos que están aquí con el honguito que dicen fao estos están en un dólar chicas un dólar ustedes pueden creer eso también están así miren en blancos en un dólar me parece bastante económico todo esto muy muy económico y de este lado también trajeron estos de las manzanitas guau súper lindos un dólar es hermoso todo esto también los trajeron así por un dólar al igual que trajeron estos por cinco dólares trajeron estos en color naranja con ese café muy intenso muy bonito cinco dólares en estos cuadritos por tres dólares tienen allí las calabacitas jugado al igual que los trajeron así el mismo precio también trajeron estos cuadritos de los gnomos por tres dólares cada uno y tienen más cuadritos tres dólares por este también están en ese color verde y en el color rojo miren qué lindos al igual que tienen estas banderitas para colgar afuera de tú pues en tu patio verdad un dólar por ellas estos son calcomanías verdad para la ventana o espejo donde quieres colocarlo eso es lo que trajeron miren miren algo así un dólar y en este otro estilo también también trajeron estas guirnalditas por un dólar aquí tienen lo que son los cuadritos más pequeños estos están en un dólar y estos también estos cuadritos son son muy similares a los que trabajó el dollar tree y estos aquí están en un dólar en precio que en el dollar tree pero miren esta lindurita esto es bello un dólar aquí tienen este otro por un dólar también tienen letras miren mi la letra de mi nombre también la trajeron un dólar por estas también tienen esta de la que hola acá y miren estas linduritas un dólar por ellas esto es para poner tus cartas miren place card esas están en un dólar y también las trajeron en este color naranja miren también tienen estos contenedores pequeñitos por un dólar son lindos esto también en color verde por un dólar y miren aquí tienen estos pues para colgar en tu patio en tu porche tres dólares por cada uno de estos y miren esto qué lindo estos estos están en un dólar pero les cuento que estos los trajo el dollar tree el año pasado y yo de hecho se los compartí en el vídeo de mi colección también yo tenía unos como estos por ahí este esta tienda los trajo este año porque el año pasado no los miren esta tienda pero este año pues ellos los trajeron un dólar mire en verdes y en en este color pues transparente son plástico también tienen en naranja que por cierto yo también estuve adquiriendo los naranjas ahorita ya no hay naranjas aquí aquí tienen pues los agarradores de cosas calientes por un dólar miren miren estos son los diseños que tienen un dólar mire al igual que estos mire y de este lado tiene más en los girasoles mire un dólar todo esto por un dólar guau aquí tienen estas toallitas para la cocina son súper lindas chicas por un dólar guau pero también tienen este estilo mire y este así que tienen un poco de todo mire los colores esas son lindas mire súper lindas mucho más cosas y mucho más mire muy bonitas todas son súper lindas y miren este lado también tienen estos secadores mire muy bonitos tres dólares también los tienen así o este es lindo que bello hay muchas cositas muy lindas chicas súper lindas tres dólares por ellas y miren les voy a mostrar aquí están aquí están todos los agarradores de de mano pero miren aquí tengo esto que me impide un poco pero ya saben que para mí no hay impedimentos entonces yo las saqué de aquí y aquí las tengo mire se las voy a mostrar aquí porque solamente así pueden verlas mejor dos dólares por este honguito muy hermoso esto sí me impresionó ya que esto pues en hobby lo vi lo miré hasta en nueve dólares cinco dólares después del descuento pero miren aquí por dos dólares guau me parece buena calidad no es nada mala la calidad yo pues me voy con uno de estos también trajeron la calabacita miren qué hermosuras chicas guau y yo también trajeron este estilo mire de los girasoles al igual que este mire muy bonitos pero estos están en un dólar recuerden que los que son de este estilo a un dólar y los que son de calabacita y así pues ya son dos dólares igual miren qué bonitos miren hay una infinidad de agarradores de cosas calientes y este mire todo este del pai me encantó miren qué bonitos chicas hay demasiadas bellezas en esta tienda la verdad que esta tienda sí me impresionó mucho y bueno también aquí estos son pues para decorar lo que son tus servilletas en el comedor un dólar este tiene dos piezas y miren estas bellezas guau estas servilletas son como un aspecto de toallitas así miren guau también las tienen así y en verde y este color esas son lindas este naranja es como un naranja quemado no es no es un naranja tan vivo y bueno ya es más de lo mismo pero también las trajeron así miren con el diseño de las calabacitas y estas están en dos dólares miren aquí tienen un set de mantelitos o de individuales por un dólar son dos miren es la forma de la calabaza miren aquí tienen los manteles miren un dólar al igual que están así por un dólar y en verde miren también están en verdes esos son los diseños que trajeron y aquí están los manteles de mesa por cinco dólares miren chicas esta tienda está trayendo cosas muy pero muy lindas cinco dólares ya saben miren esta toallita es pues para secar verdad el set de dos toallitas un dólar y también están en este estilo y en el verde miren muy bonitas y esta también miren de este lado tienen los runners o los caminos de mesa miren es así como te quedaría por seis dólares también tienen los de las calabazas miren y es así como luce miren también trajeron este guau este me súper encantó miren seis dólares y este otro estilo miren muy bonito seis dólares también tienen estos manteles de mesa miren de tela por ocho dólares que nos tienen en este color que es como un color en naranja demasiado quemado ocho dólares aunque en la cámara se mira más claro también los trajeron así miren son lindos y en este estilo también ocho dólares por cada uno de ellos esta coronita es bella cinco cinco dólares por ella simulan unas puertas miren muy bonitas cinco dólares también la trajeron en este estilo hay cosas lindas miren aquí están los ganchos para colgar las coronitas estas están en tres dólares pero recuerdan que fuimos al dólar y estos están a dólar veinticinco bueno aquí están estas en estos estilos las trajeron así tres dólares por cada una de ellas también trajeron estas guernalditas por tres dólares miren al igual que las trajeron en este café con la ardillita y la hojita de otoño en color mostaza miren tres dólares miren esta coronita esta coronita es linda vamos a ver esta está en 12 dólares esta coronita aquí tiene estas guernaldas de calabacitas con hojitas miren bastante neutrales las hojas cinco dólares por este paquete este sería el size que es la corona o lo grande que es la corona miren estas de seis pies por tres dólares qué hermosas qué hermosas hojas miren tres dólares al igual que la tienen así miren por tres dólares y esta también aquí tienen estas figuras miren por un dólar pues las puedes utilizar en cualquier espacio en un espejo ventana o para alguna decoración miren también están así y miren este de la camionetita y se siente como la textura bastante gelatinosa miren este el suéter y ahí la taza de café me parece bastante linda esta la de los gnomos allí mucho más de eso por un dólar miren aquí tienen este confeti por un dólar miren de las figuritas de las bellotas aquí están las de las calabazas por un dólar miren las hojitas son lindas cuántas cosas lindas traen un dólar aquí tienen las cerezas son más bien fillers o rellenos miren pues para poner en tu para poner en tus charolas o donde quieras utilizarlos miren o en un bowl o para ponerlos también en un tazón muy lindo todo un dólar estas luces son lindas tres dólares por cada uno de estos paquetes son el LED o el LED miren estas estas son lindas tres dólares wow y bueno aquí tienen más curiosidades miren estas hojitas son este es como un plástico bastante duro miren pero dice que es un confeti pero vuelvo repito es como un plástico duro miren algo así como para rellenar un jarrón transparente tú quieres utilizarlas miren son diamantitos de calabacitas hay muchas linduras miren aquí tienen este cuadrito no lo puedo sacar de aquí porque está como que metido en todo esto pero bueno un dólar por este que lindo es lindo pero le quitaría yo esta parte aquí hay más calabacitas por un dólar y miren estas linduritas pues estas son bastante pequeñitas miren un dólar por ellas un dólar por ellas pues para poner en cualquier lugar o espacio y miren se me olvidaba compartirles los honguitos bueno como andaba por todo esto y se me estaban pasando estos miren estos honguitos son lindos miren un dólar wow están en verdes y en esta mostaza miren y bueno chicas y chicos les cuento que esta es la primera parte de este video de esta tienda Dollar General pero también hay una pequeña segunda parte que ya viene y se las super recomiendo está buenísima así que no se la pierda pronto estaré compartiéndolas y bueno si este videito te gustó recuerda déjamelo saber aquí en los comentarios que te pareció esta tienda y bueno yo me despido que tengas un excelente día y recuerda no se te olvide compartir regalarme una manita arriba pero sobre todo suscribirte y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en el siguiente video que tú te gustó Gracias.